Perota Cubana USA desde el Minute Maid Park con el pitcher cubano Norge Luis Ruiz. Norge, primeramente creo que somos el primer medio cubano en felicitarte, porque después de tantos años de trabajo menores, tanto sudor y lágrimas, al fin estás en MLB. Sí, es algo que me siento bien yo, también mi familia. Gracias a Dios me bendijo con esta bendición y podemos demostrar ahora la calidad que años anteriores no pude. Oye, ese 19 de agosto yo creo que tú lo vas a tener enmarcado en tu calendario, pero quiero hacerse acierta que me digas, ¿cómo lo celebraste de que te llamaran y te dijeran, oye, vas para el equipo grande? No, estaba con mi esposa en el apartamento en Las Vegas. Yo no soy de expresar mucho, me puse contento claramente, pero yo creo que mi esposa se puso más contenta que yo. Fue algo muy grande por lo que hemos trabajado todos estos años. Es el logro más grande que puede tener un béisbolista. ¿Por qué crees que te fue tan esquivo y demorado el ascender a las grandes ligas para ti? Primeramente las lesiones, mi brazo no había estado bien, tuve cirugías también en el codo, los resultados en ligas menores vinieron también respecto a eso, y tenía que adaptarme a este béisbol, es un béisbol muy diferente al de Cuba. Mi agresividad a veces quizá me sacaba un poco de picheo, y hay que seguir aprendiendo. Oye, este año en MLB has tenido siete salidas, y vamos a decir, has alternado actuaciones muy buenas con actuaciones no tan buenas. ¿Qué has hecho para solucionar esa inconsistencia que estás teniendo en el box? Trabajar con lo que estaba haciendo en AAA, confiar en lo que estaba haciendo en AAA, que es un béisbol de más nivel, pero es lo mismo, hacer buenos picheos, buscar qué le hace daño al bateador. Y ya que soy un picheo ahora de atrás, picheo los huevos abiertos, eso a veces tengo que tirar múltiples innings, y es complicado cuando viene el relevo, tirarle tres, cuatro innings a estos jugadores, es complicado. Eso te iba a preguntar, mucha gente en Cuba te recuerda como abridor, incluso tus dos primeros años en ligas menores, fuiste como abridor, ¿crees que las lesiones que tuviste en el brazo fue lo que influyó que te movieran al relevo intermedio? Quizá no había cupo para mí como abridor aquí en la organización, ellos optaron por darme la oportunidad como relevista, gracias a Dios lo he podido hacer bien en este rol. En Cuba yo me fui con molestias en el brazo, no nada grave, pero a medida que fui pichando aquí, se incrementaron más las lesiones, los dolores, y esto es lo que ha traído un cúmulo de cirugías y de lesiones durante estos años. Oye, esta es la semana de herencia hispana, vas a estar lanzando aquí en Houston, posiblemente veas actuación porque eres uno de los relojistas principales que están dándole oportunidad en estos momentos de temporada. ¿Qué esperas, qué pronósticos tiene para esta serie con Houston? Bueno, debo de pichar hoy, quizá, si lanzo hoy quizá le trabaje dos veces a Houston, nada, es el primero de su zona, vamos a hacer lo mejor que se pueda, siempre con el 100% de ánimo y a hacer buenos picheos. Este es un equipo que tiene muy buenos batalladores, este line no es muy competitivo, y con muchos muchachos que yo conozco también que jugaron conmigo en líneas menores. Muchísimas gracias, don Luis. No, gracias a Pelota Cubana. Gracias.